Hola chicos, les voy a presentar las ligas. Estas ligas las venden en Rudem, lo buscan en el Facebook Rudem. Estas ligas podemos trabajar mucho todo el cuerpo, full body. Vamos a crear tensión. Cuando uno crea tensión, estás trabajando en los músculos. Hay una delgadita, en la que puedes, eso es para los que recién empezamos y aparte para varios ejercicios es bueno. Y la más gruesa es un poquito para más fuerza. Así que de a poco, van probando. Yo para algunos ejercicios todavía utilizo la roja y para otros la azul. Estas ligas se sirven para muchas cosas, hasta para estiramiento, para estirar las partes de la espalda, que uno sufre bastante con eso, las piernas. Poco a poco les voy a enseñar todo lo que se pueden hacer con estas ligas resistentes. Así que vamos a empezar. Les vamos a enseñar diferentes ejercicios. De poquitos, con cariño y amor. En un video que hice con Bruno Castillo, en el video de Entreno con mi entrenador, hicimos un ejercicio que se llama Squat Press. También conocido en CrossFit como Trusters. A más peso, más trabajando en la parte baja de las piernas, lo que son hombros y brazos. Al hacer presión, se puede hacer ese mismo movimiento con esta liga. Pisamos y... Y viene por acá. A ver, Natita. Estas mandando todo por atrás. Queda bien. Los codos a la altura del gusto. Un poco más arriba. Y ahí viene el primero. Vamos. Y explosionamos hacia arriba. La fuerza viene siempre de las piernas y de los glúteos. Manteniendo todo el que ajuste, los glúteos, las piernas. Y esto, para mantener esa estabilidad y que nos haya la liga, todo está en la fuerza abdominal. Cuando hacemos fuerza abdominal, ahí también estamos trabajando los abdominales. No siempre todo es hacer ejercicios abdominales, sino también cuando hacemos pesas, cuando hacemos cosas con ligas. Abajo, explosionamos. Abajo, explosionamos. ¿Qué bien yo con esto? Hay un Tabata. Los Tabatas me parecen súper fáciles, entretenidos. Y mejor, hacer los ponteos. Hacer un Tabata. Todos los que se puedan en ese tiempo. Por ejemplo, esta se me hace no tan fácil, tampoco tan difícil, pero podríamos intentarlo con una liga gruesa, si es que sienten que tienen ya fuerza. ¿Ok? Esa es la primera. Trusters of Squat Press se llama. Lo voy a poner abajito. Lo voy a poner abajito. Pero esta vez la vamos a soltar. A la mano. Bien ajustadito siempre, ya no se vayan a dar en la cara. Como siempre les digo, la seguridad ante todo. A veces uno por alocado hace las cosas y de pronto te hace en la cara y es peor. Y eso no es la idea. Ahora vamos a trabajar hombritos. Agarra la liga desde abajo. Y jalas. Si te pareciera muy fácil, pues creamos más tensión. ¿Qué es más tensión? Jalas la liga desde más abajo. Me voy. Me voy. Y como me voy, como ven, tienes que entonces hacer fuerza abdominal, mantener las piernas ajustadas y los glúteos ajustados. La forma de subirlas sea rápida y explosiva y bastante despacio. Para que cuando uno baja despacio, el músculo sigue tensado. Sube. Hasta despacio. Sube. Sube. Y vamos a hacer ejercicio. Y el ejercicio. Vamos a hacer ahora como el peso muerto. Se podría decir. Y ahí vamos a trabajar todo lo que es la parte de acá, la pesadilla y todas las mujeres. Los gorditos, la celulitis, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ponemos la liga detrás de esta cabeza. ¿Cómo se hace? En el cuello. Y los pies van de la misma forma que en la anterior. ¿Ya? Siempre yo, este, al comienzo no me dejaría suerte de brazo porque como todavía no tenemos mucha estabilidad y uno busca la seguridad siempre, primero al comienzo nos agarramos de la liga como si fueran unos sujetadores de pantalones. Bajamos. Siempre manteniendo la espalda bien recta. En la rodilla siempre aquí, en contraído. Cuando nos sentimos más seguros, podemos ir soltando. Si quieren soltando una. Y ahí sube. Siempre que a la hora que suben, otra vez ajustan los glúteos. Si ya se sienten muy seguros, sueltan. Porque aquí donde uno está la estabilidad. Se le doy todo, todo, todo y todo. Y sube. ¿Pueden? Un poquito más. Si quieren ponerle un poquito más de sabor a la cosa, un poco más picante, y ya sienten que es fácil, pueden comprarse dos mancornitas pequeñitas y le van agregando un poquito más de peso porque ahí es estabilidad y a la misma vez ya tienes que dobinarle peso. Con las dos mancornitas. Y ya saben, si les parece aún así, esto es muy fácil, tenemos la liga azul. Vamos a ponerle una liga azul alrededor para crear más, por decirlo, más tensión. O le podemos amarrar esta, ¿no? Y esto va a ser más difícil todavía para llegar arriba. Y ya vengan a ponerle un poco más de peso. Ya vengan a ponerle un poco más de peso. Para los bracitos, hammer curls. Es interesante en inglés, no sé cómo se dice en español, pero lo importante es aprender el alargamiento. Para los brazos ponemos un pie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y el otro. Viendo, uno va calculando. Si es más cerca es para que no haya tanta fuerza. Y si ya te sientes más fuerte, pues vas estirando el pie más. Lo vas abriendo más para que la fuerza venga desde más abajo. Estamos aquí. Lo hace muy fácil. Es ahí. Un poquito más abierto. Y desolviendo. Así. Lo mismo. Atención. Atención. Y se toca. Vamos. Ahí. Y la mano. Acá. Esto no puede ser posible El músculo no se va a formar Si no hay una alimentación adecuada Les digo una y otra vez siempre Les recuerdo Los músculos es Aquí está el huevito El pollito Está el camotito Todas las proteínas Todo lo que como la dieta El agua Cero alcohol Todo lo que les vengo diciendo En todos estos videos Se va a crear el músculo Con la dieta Así que a primer sano Es un día de muchas de las mujeres Disculpen chicos Si los dejo un poquito de lado Pero las mujeres tenemos más inseguridades Debemos sentirnos seguras Todas súper fuertes y power Bueno ¿Qué es lo que más nos incomoda? El de acá Cuando uno dice hola Y se mueve todo Este es para ahí Ponemos una liga Y la pasamos Recuerden La pasamos por aquí atrás A la banda Una liga Con las dos manos Bien Y la pasamos Y la pasamos Recuerden Y la pasamos Sienten que es muy fácil ¿No saben? Agarra una poquita más Siempre con seguridad Trabajan más Bienvenidos Tampoco estamos atrás Si te puedes Y detrás Queriendo Para que el músculo Se mantenga tensionado Perdón Perdón La base de todo Bueno Y ahora De lo que está más arriba Me lo pasé para acá Y vamos a trabajar Todo lo que es esta área Vamos a ir así Hacia adelante Y vamos a ir aprovechando Que este año Vamos a hacer Dos y uno Y Hacia abajo Tanta por ahí Muy firme es el busto Me sale todo ¿Lo ven? ¿Cómo se mantiene Tansionado ahí? Tanta ¿Ven que bien funciona? Y dos más Para terminar Dos más Pero los hacemos Los hacemos separados En tábatas separados Como por decir El primer Uno de los tábatas Va a ser Poner los dos pies aquí Y vamos a trabajar Todo lo que es hombros Levantamos Esto es como cuando Uno va a hacer Con las pesas Así Coge ese hombros Un poquito más arriba Para poder Presionar bien hombros Hacemos un tábata de S Y aparte Vamos a hacer un tábata Para la espalda De gachas Presionando bien La espalda Hacemos otro Hacemos otro Cada vez Así que un poquito de gripe Sí, hicimos varios ejercicios Para la vida No hay esposas Podemos hacer esto En la mañana Agarramos un ¿Qué es el canata? Sí Hacemos que agarrar los ejercicios En la mañana Y al pasar Gracias a todos Por el cariño Bendiciones Y que saben A comer sano No hay espalda De noche ¡Gracias!